¿Qué es lo que se hace en la época de la cría? Durante esta época del año, es muy importante que el apicultor preste especial atención en los controles sanitarios de sus colmenas. Es una época propicia para hacer las inspecciones sanitarias y detectar aquellas enfermedades de la cría que pueden generar problemas en la etapa de multiplicación y desarrollo primaveral. Las enfermedades más comunes que aparecen en esta época del año son bloque americana, cría yesificada, bloque europea y además prestarle especial atención a las cargas de barroa en nuestras colmenas. Para la etapa de multiplicación, que es la etapa que se desarrolla en la primavera, es muy importante tener colmenas sin cargas de barroa. INTA recomienda tener porcentajes menores al 1%. Para poder determinar estos porcentajes es necesario hacer los monitoreos, monitorear 6 colmenas por apiario, mantener las muestras individualizadas y a partir de estas muestras determinar la carga de barroa. En el caso de que las cargas de barroa superen el 1%, es necesario planificar y trabajar con el técnico la aplicación de una acaricida. En especial por el momento del año en el que nos encontramos y la cercanía con la producción de miel, es importante que hagamos una aplicación de un acaricida orgánico para evitar los residuos en la etapa de producción de miel. Además, se debe prestar especial atención a la alimentación primaveral. Es una etapa donde se incentivan las colmenas para promover el desarrollo temprano de las colonias y aumentar la población, pero hay que prestar atención a no excederse en esa alimentación suplementaria para que ese exceso de alimento con jarabe de azúcar no vaya a parar la miel. Es muy importante también prestar especial atención a la curva de floración y observar el ambiente en el cual se encuentran los sapiarios para conocer la oferta de polen en el ambiente y así tener colmenas que estén acompañadas por un aporte de proteína suficiente como para desarrollar las colmenas.